Somos un gobierno de chilenos y seremos inflexibles en hacer cumplir las leyes, reiterando que el peso de la autoridad caerá sobre quienes pretenden destruir la paz social. Escuchábamos a Augusto Pinochet, dictador chileno quien dirigió al país suramericano en el periodo comprendido entre 1973 y 1990. Sus 17 años en el poder le permitieron dejar una nueva carta magna aprobada el 8 de agosto de 1980 y sometida a ratificación mediante un plebiscito sin registros electorales el 11 de septiembre del mismo año. Después de tres años de soportar el cáncer narcista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. La constitución que hoy tiene Chile está precedida por el golpe de estado en 1973, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron al Palacio de la Moneda, la sede de gobierno, en donde el presidente Allende se suicidó mientras las tropas militares ingresaban al palacio. Salvador Allende y su intento de establecer un estado socialista, así como la constitución que regía desde 1925, fallecen el 11 de septiembre de 1973. Luego del golpe militar que dejó como mandatario a Augusto Pinochet, no solo fue suspendida la constitución de 1925, sino que además se buscó crear una nueva institucionalidad desde cero. Se designó una comisión de estudios de la nueva constitución, a la que se le confirió la labor de crear un anteproyecto de constitución. El texto, presentado en noviembre de 1980, fue sometido a consideración de la ciudadanía mediante el previsito nacional. Convoca a los chilenos mayores de 18 años para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno. Su texto original contenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias, calificada como una constitución autoritaria, con un presidencialismo fuerte, con prohibición de ideologías políticas de izquierda como el marxismo, con un estado reducido que era garantía de un sistema económico libre, un banco central autónomo y la privatización de las empresas de agua, luz y de todos los servicios sociales básicos. Además, esta constitución aseguraba un periodo presidencial de ocho años. El plebiscito en el que se aprobó esa constitución fue calificado como el fraude electoral más grande de la historia chilena. La falta de tribunal electoral, de registros electorales, la censura a opositores del régimen y las numerosas acusaciones de fraude hacen que para muchos el origen de esta constitución sea ilegítimo. Un solo objetivo, el bien de la patria. Por eso, el pueblo le agradece que siga guiando los destinos del país. Adhesión de la Universidad de Chile y su corporación de televisión con motivo del comienzo de una nueva era en la historia de la patria. Así se formó esa constitución de mil novecientos ochenta, que hasta abril del dos mil veintidós ha sido reformada sesenta veces, siendo modificados doscientos cincuenta y siete artículos en total. Hoy la constitución de mil novecientos ochenta, tras sus múltiples modificaciones, consolida un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos. Y esto es justamente uno de los motivos de las masivas protestas en el dos mil diecinueve, protestas que este domingo llevan a los chilenos a votar una nueva constitución. Chile enfrenta este cuatro de septiembre un posible gran cambio en su historia.